Vamos a llevar a consideración y a votación en forma electrónica. Inicia la votación a esta hora, está haciendo justamente una aclaración ahora. En verde la versión diputados y en rojo la versión senadores, dice el parlamentario. ¿Van a votar de manera electrónica en este momento? ¿Hace una consulta, escuchamos? ¿Votar, presidente? Resulta, y va sobre todo a los secretarios de la Cámara, resulta que algunos queremos votar en contra. Creemos que quede, que estamos en contra de los dos textos. Queremos saber cómo se puede hacer eso para que eso quede claramente en contra. Vamos a dejar constancia en alta, si puede aclarar después, al término de la votación electrónica. Cada uno se pronuncia. ¿Cómo votamos en contra? ¿Abstención? ¿No? ¿Abstención podemos considerar? ¿Abstención y se aclara en el acta que abstención significa en contra? Si no hay otros senadores o senadoras que van a votar luego. Bueno, entonces, para una aclaración. En verde... Toda una confusión aquí en la Cámara de Senadores respecto al sentido de la votación. Voto nominal están pidiendo, están levantando la mano. Se va a votar nominalmente para definir, en este caso, cuál de las versiones se sanciona. La versión de diputados o la versión de la Cámara de Senadores. La oposición mociona, en todo caso, que se haga constar en acta que ellos están en contra de ambos textos. Están llamando lista. Escuchamos. Juan Afara. Versión diputado. Norma Beatriz Aquino. Versión diputados. Celeste Amarilla, viva de boxeo. ¿Qué coge este en acta que estoy en contra de ambos? Y de varios de ustedes. Dioniso Amarilla. Versión diputada y que se le entregue un pergamino a los que están en contra. Lídera Amarilla. Contra. Antonio Barrios. A favor. Versión. Enrique Salim Busárquiz. En contra porque se perdió la esencia del proyecto. Noelia Cabrera. Natalicio Chace. Versión diputado. Zenaida Delgado. Versión diputado. Pedro Díaz Verón. Versión diputado. Rafael Filizola. En contra de ambos textos. Juan Carlos Galaverna Ortega. Por la transparencia y la rendición de cuentas. Versión diputados. Ericko Galeano. Versión diputado. Versión diputado. Ignacio Iramán Chilaver. Contra la persecución y la discriminación. En contra. Patric Kemper. Versión diputado. José Ledesma. Versión diputado. Gustavo Leite. Versión diputados. Edgar López. Derlis Maidana. Aprobación versión diputados. Esperanza Martínez. Rechazo de ambas versiones. Eduardo Nakayama. En contra de ambas versiones por estatista. Basilio Núñez. Versión diputados. Carlos Núñez. Versión diputado. Versión diputado. Hermelinda Ortega. Versión diputado. Derlis Osorio. Versión diputados. Blanca Ovelar. Ascensión. Silvio Ovelar. Versión diputados. José Oviedo. Versión senado. Yolanda Paredes. Contra las boludeces de Santiago Peña. Que conste, por favor, mi voto en contra de ambos proyectos. Orlando Penner. Versión diputados. Luis Petengil. Versión diputado. Ramón Retamoso. Por la transparencia. Versión diputado. David Rivas. Ausente. Sergio Rojas. Atención. Oscar Salomón. Diputado. Arnaldo Samaniego. Versión diputados. Lilian Samaniego. Diputado. Colim Soroka. Diputado. Versión boludez. Isarela Valiente. Versión diputados. Mario Varela. Versión diputados. Rubén Velásquez. En contra de ambas versiones. Javier Vera Medina. Versión diputado. Eber Villalba. Rechazo de ambas versiones. Javier Zacarías. Versión diputado. Proceda a hacer el contenido correspondiente. Paco Valedesma fue el único liberal en votar a favor de la versión diputados. Y luego ya por supuesto la mayoría cartista que votó a favor de la versión de diputados de este cuestionado proyecto de ley anti-ONGs. que sería un peligro para la democracia de acuerdo a lo que advertían ya los parlamentarios del Frente Democrático. La mayoría de estos legisladores votó en contra de la normativa. Escuchamos el resultado de la votación. Bueno, resultado de la votación, por la aprobación, treinta y un votos, texto diputados. Por el rechazo, versión Senado, un voto. Por el rechazo, diez votos. Ausente, uno. Abstención, dos. Queda sancionado, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. De esta manera entonces el Senado de la Nación sanciona este proyecto de ley que busca perseguir a la sociedad civil organizada. Ya daba el conteo de los votos oficialmente el presidente del Congreso Nacional. Pero hacemos una reiteración de cómo terminó esta votación nominal, Sara Jenny. Por la versión de diputados, treinta y un votos. Por la versión del Senado, un solo voto, que fue justamente de José Odiedo. Rechazo de ambos textos, diez votos. Esto principalmente de los opositores y dos abstenciones de Sergio Rojas y Blanca Ovelar, además de la ausencia del senador Hernán Rivas. Esto ahora ya pasa directamente al Poder Ejecutivo para su promulgación veto total o veto parcial. Pero desde la oposición ya pidieron al presidente Santiago Peña que ve, te digo bien, totalmente esta ley que representaría un peligro para la democracia de nuestro país. Bien, gracias Fiona por este contacto y el reporte allí desde el Congreso. Bueno, toda la votación realizada y así como están las cosas, con las inclusiones de lo que había solicitado Santiago Peña en su momento, creemos que esto va a ir por la promulgación. Exactamente, lo veíamos al senador Gustavo Leite protagonizando también este momento, era felicitado. Porque hay que reconocer que ha sido uno de los propulsores de esta ley, así como también de la creación de la Comisión Garrote, la Comisión Bicameral de Investigación a organizaciones. Y de esta manera se gana su punto, su estrellita, como se dice.